Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marchar, pues tú lo decidiste Lo comprendí y te alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marchar, pues tú lo decidiste Lo comprendí y te alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas No te quiero a morir, señor No te quiero a morir, nada No te quiero a que te no te queremos Bien, no te quiero a la paz Yo te quiero a morir, así que me fajes Gracias por ver el video.